Quiero ser el hombre de tu vida, tener niños y estar en un altar, tus bellezas son... ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy, pero muy, muy bien. Miren, el día de hoy estamos aquí en el campo y vinimos a hacer algo, que estoy bien contenta, estoy bien emocionada. Y van a decir, Vivi, hasta de sombrero y camisa, ¡No, we, we! O sea, oígame, somos de tierra caliente, ¿qué no? Bueno, no, no, bueno, ya, ya les voy a platicar. Desde ayer estoy bien contenta, estoy bien emocionada, inclusive no podía dormir porque el día de hoy nos van a traer la piedra, nos van a traer la grava y próximamente el día lunes vamos a comenzar a construir nuestra casita. Es que le agradezco tanto, digo, me siento tan feliz porque digo, ya vamos a comenzar, ya vamos a empezar de poco a poco, de granito en granito. Hemos podido hacer nuestros ahorros, hemos podido ahorrar y hacer esto, poder empezar a comprar el material. Es que el día lunes comienzan, no estoy segura si el día domingo viene el de la máquina, necesitamos hablar con el albañil para eso. Si quiere que el día domingo venga la máquina para que haga, no sé cómo se llama todo eso, pero que haga los hoyos y todo, no sé. Y no sé si quiere que venga el domingo o venga el lunes, pero también vamos a checar el día de hoy, vamos a ver si puedo ir con mi pa a checar lo de la varilla, a checar lo del cemento y todo eso, porque como me gustaría hacerlo con Benja, pero el día de hoy ustedes saben que Benja pues trabaja, él tiene su trabajo y pues no me puedo acompañar, pero el día de hoy vamos a recibir la piedra, vamos a recibir la grava. Ayer Benja habló con el señor que nos la va a traer, quedamos en el trato y el día de hoy nos la va a traer, babilia, nos la va a traer y les digo me siento bien contenta y bien agradecida con Dios por dejarnos llegar a este punto, por dejarnos aunque sea empezar y si Dios nos lo permite, si Dios nos da licencias, si Dios nos dice adelante, tienes luz verde y llegamos al día lunes, vamos a comenzar a construir, vamos a empezar a hacer los cimientos de nuestro hogar y les digo me siento bien contenta, es que miren hubo un cambio de planes, si hubo ahí un pequeño cambio de planes, el plan era construir ahí arriba, ustedes lo saben, lo han visto en video porque yo se los he mostrado a ustedes, el plan era construir allá arriba, allá arriba en la loma y todo, pero había unos inconvenientes, o sea pensando como a futuro, si había unos pequeños inconvenientes y decidimos mejor hacerlo aquí abajo, que el terreno sea más plano, porque allá arriba teníamos que rellenar, teníamos que meter la máquina, teníamos que rellenar, así nos lo dijo el arqui, entonces decidimos mejor hacerlo aquí, este terreno está bien bonito, está bien plano, ese día que vinimos con Benja a ver al arquitecto ahí arriba, yo lo miré y dije, ahí quiero mi casa, ahí la quiero, entonces, en verdad no tienen idea de lo feliz, de lo contenta que me siento, de esto, porque era un sueño, era un sueño que tenía en mi cabeza, imaginarme mi casa, mi hogar, el lugar donde mis hijos puedan crecer, si Dios me deja tener hijos, y que ellos puedan decir, este es mi hogar, esta es mi casa, y si estamos bien contentos, porque queremos empezar, y próximamente tenerles una pequeña sorpresa por ahí, y esperemos en Dios que así sea, es mi sueño, es mi deseo, y Dios sabe, conoce el deseo de mi corazón, sabe que, sabe cómo me siento, y sabe lo feliz que me ha hecho, yo no podré ir a la iglesia, no podré ir a ningún lugar, pero, yo sé que él está conmigo, porque me ha apoyado en todo, me ha permitido hacer muchas cosas, y, en verdad familia, me siento bien contenta, me siento bien contenta, me siento bien emocionada, porque digo, finalmente, finalmente vamos a dar un paso, finalmente vamos a hacer algo, entonces, para muchos, yo sé que esto es poca cosa, yo sé que van a decir, ay, que exagerada eres, para muchos no significa nada, pero para mí, lo significa todo, entonces, sí, gracias a todos por sus lindos comentarios, por todos sus comentarios, sin distinguir entre buenos, malos, constructivos o destructivos, gracias a todos por pensar en nosotros, sea para bien o para mal, se los agradezco de todo corazón, Dios me los bendiga, hasta sus hogares, Dios les den abundancia, y gracias por el apoyo, gracias por apoyarnos, gracias por sus buenos deseos, es que familia, nos vamos a ver un ratito más, que traigan la piedra, que traigan la grava, porque me la van a traer a las 9, no, 9, nos la van a traer a las 10, son las 9.15, ahorita voy a ir allá a la tienda, voy a poner algo para cocinar, pero no les voy a grabar cocina, no les voy a grabar otras cosas, quiero grabarles primero que este vlog inicie así, que inicie trayendo el material para nuestro hogar, nuestro, digo nuestro, porque ustedes saben que si yo sigo grabando, ustedes también forman parte de este hogar, mi casa, mi futura casa, que va a ser su casa de ustedes, pero no la pueden vender, es que, es que familia, vamonos para la tienda, vamos a hacer lo de la comida, y ahorita regresamos a recoger el material, van a decir, Vivi, ¿por qué estás solita? Una, saben que mi esposo está trabajando, dos, quería que mi papá me acompañara, pero mi papá fue por fertilizante, creo, sí creo que fue por fertilizante, Kutzamala, entonces, va a llegar hasta la una, pero, como les comento, no se va a salvar, mi papá conoce todo lo que son las personas que trabajan con material para construcción, entonces, quiero que me acompañe para ir a checar también, eso, porque necesitamos varilla, necesitamos, bueno, una tonelada de varilla, necesitamos cuatro toneladas de cemento, y ocupamos varias cosas más, que ahorita no tengo idea, el albañil nos mandó toda la lista de lo que ocupamos, porque dicen, no quiero que ocupen todo, no quiero que me dejen todo ahí amontonado, yo los voy pidiendo conforme yo vaya ocupando, y sí, vamos a tratar de acomodarlo acá, de este lado de acá, ahí, de este lado, vamos a tratar de acomodarlo, porque quiero que nuestra futura casa esté construida en esta parte de acá, aquí, en este lado, es que familia, gracias por darle click a este video, gracias por compartir este video conmigo, y nos vemos en un momento más, miren, se imaginan mi casa ahí, yo sí, y acá, de este lado, se va a construir mi hermano, ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con él, anoche estoy hablando con Michi, y ahorita les voy a explicar qué es lo que él y yo vamos a hacer, porque algunos tienen duda con ese blog de ahí, algunos tenían la duda de que si este blog era mío o era de Michi, porque en la tienda les habíamos mostrado blog 2,500, más o menos, son como 2,500 blogs, y son de Michi, los que nosotros tenemos en la tienda son 3,100, nosotros, platicando con Michi, Michi nos va a pasar todo esto, nos lo va a pasar, porque nosotros vamos a comenzar primero nuestra casa, y Michi se va a quedar con aquel que tenemos allá, obviamente, pues quitándole la diferencia, para evitar estar trayendo, así, trayendo y trayendo, entonces Michi se va a quedar con aquel, nos va a pasar este por el momento, y con este blog vamos a construir nuestra casa, les voy a enseñar también el de la tienda, para que vean pues que son diferentes, es que vengan, miren ahí tiene mis pasos pecerritos, están bien bonitos, ahí está la vaca comiendo, no está tan flaca, no está tan mal, pero miren, esto no era lo que yo les quería enseñar, bueno, sí y no, lo que yo les quería enseñar, miren, esto es lo que yo les quería mostrar, todo esto es en nosotros, esto es de Benjamín, y primeramente Dios, pues esto se lo vamos a pasar a mi hermano, pues les digo, nada más le vamos a quitar la diferencia, a lo que él tiene allá, y muchos tenían la duda, decían, Vivi, a ustedes les regalaron todo, a ustedes, esto se lo regaló su padre, no, miren familia, nosotros llevamos aproximadamente, nueve meses, así como nueve meses ahorrando, y, hace un par de meses, juntamos lo necesario, para comprar el blog, aquí son tres mil cien, y bien acomodadito, ahí está, es que esto ya, para aquellos que tenían una duda, pues, si son, pues obviamente, pues blogs diferentes, es el mío, que es el de Michi, pero pues vamos a hacer, dice, más chambalake, tambalake, ¿cómo dice ella? ¿changalake? no, vamos a hacer cambio, eso, para ahorrarme tantas palabras, bueno, vámonos, eso era lo único que les quería mostrar, ahí vi mis vecinos, miren, la que está cocinada aquí, es bonito, como la mexicana, además se sacaba de esa luz, otra vez, y ya se va a bastar, se vea un poco, pero le voy a estar aquí, un poco de salito, para ir a comprar por alas, ¿sí? ¿sí? para hacer un cienzo de la, dos de las que me trae, ya está bien cocido, ahí está, ahí está, y ya 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 está, ¿Y los que vas a hacer? Estamos echando tortillas Ya que pues Yo creo que hoy no va a pasar las tortillas O sea las once y media No, yo creo que no va a pasar Ah, por lo, ah Van a creer ustedes que por la emoción Y toda la cosa ¿Qué me vine a acordar yo que hoy era de ustedes? ¡Nada hermano! Eh, supuestamente a la mejor Me mandan un camión ahorita Y el otro me lo van a mandar Ya después como a la una Es que tal vez vamos a pasar casi todo el día aquí Pero bueno Ya cociné, me hice una salsa Que está allá, ahorita puede ser que te enseñe Salsa inglesa Mira, estoy dibujando ¿Ah? Hay una aquí, mira ¿La necesitas mucho? Sí, se la vamos a quitar a mi mamá No sé si la tenga en mente o no, pero se la vamos a quitar Doña Berta, le quitamos la de pavorrear Es que Muchas personas me podrán ganar en muchas cosas Pero no a echar tortillas ¿No viste ese meme? No, está ahorita esa servilleta ¿No la has visto? Está un muchacho Echando tortillas Está echando tortillas En una chimenea Y con mal de barro Que se mira ahí bonito por cierto Y dice Le podrán ganar a mí muchas cosas Pero pongas en echar tortillas Esa es para mí Huele bien rico Gracias Ahí está Es que, pues estábamos echando tortillas Vamos a comer Paquita va a comer con nosotros Ah, obvio ¿Sabes qué dice mi abuela? ¿Qué? ¿Mi abuela dice abuela? ¿Qué? Cuando los ponía a echar tortillas ahí en su comal de barro Si comal de barro está ahí, padre Me gustaba ese chimenea Decía La cantidad de tortillas que se te escogen Es la cantidad de novios que vas a tener ¡Oh! ¡Así, así! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya te imaginé tú con el palillo picándoles ¿Eh? No como decía eso Si hacía eso la rompía de un lado ¿Y tú no me hiciala? ¡No! Si se miró el eclipse Y allá viene mi papá Llené de trabajar ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Se van a poner puyetos! ¡Ah, ya están puyetos! ¡Te pasas! Pero vean ¡Ay, perdón! Así se ve Así se mira No, oscureció ¡Ah, sí se ve! ¡Ya se empieza a ver! ¡Ay, mi cajosa! Pero vean, se ve para acá ¡No, pues! ¡No mire! ¡Es malo! Estás mal, compa Y yo miré el video donde mi mamá está comprando lentes de... lentes especiales para ver el eclipse, ¿no? ¿Qué obra? Que es malo ¿Qué parte de que es malo no entiendes? ¡Ahí tiene! Te digo, pues por las toallas Y mi papá está haciendo viajes de fertilizante Yo pensaba que era de él y no es de él Sí, también ¿Sí es de él? Sí ¡Ah! ¿Pregunta? Bueno, ahorita que venga le preguntamos Mmm... Me hace falta mi piedra Bueno, pues mi modo Viense Con estas garras que traigo yo llego a los bailes y bailo más... ¡Cose! ¿Cómo va? ¿Pollito? ¿Cose? ¿Pollito? ¿Pollito? ¡Vete, vete! ¿Seguro? Sí Sí Caminando voy Camino 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 Caminando ¿A dónde le vas a estar? Dale para acá ¿Dale para acá? Sí Para que le diga dónde si no se va a meter hacia allá Camino Oye, ¿te gusta mi sombrero? Ah, oui, oui No, es que no me lo pongo No, es que no me lo pongo Tratado así, dale, lo machucó se lo pongo arriba Me lo pongo a su propósito Sí ¿Aquí te vas a meter la casa? Acá ¿Sabes qué es lo que me gusta mucho este terreno? ¿Qué? Mira, raza Vivi Block se va a meter la casa aquí ¡Mande! Si quieres te van a emparejar aquí tú dime a dónde la quieren ustedes ¿Dónde la quieran? Acá Todo este lado Me agarra muy lejos Sí, en la casa Me agarre cerquita a los albañiles Sí Pues la casa la queremos hacer acá Este lado Aquí está parejito y va a estar viajando Aquí mero donde quedamos la casa Sí, mero Hay que tener preferencia después para que no batan los guachis ¿Está bien? No, todavía no Para el próximo Andale Sí Sí, mija porque es que después después tienen problemas porque si te controlas tienen problemas después para tener Ya, dígale ya también Sí, yame también ya ahorita se va a ir para Sinaloa yo creo que ya se van a ver con el novio Sí Lo agarró muy lejos No, lo que pasa que van a operar a una tía de ella allí en Sinaloa y van a irse con mi esposa mañana entonces a lo mejor él va a volar de Tulsa a este a Sinaloa Ajá para ver si hay con él Buena forma de aprovechar la operación Ajá ocho días va a estar ¿Qué? Pues le van a operar hay que aprovechar para verlo ¿no? Qué bonito momento la verdad le van a llenar le van a llenar la sala ok todo este espacio y tú dime a dónde la quieres la graba chula ok si la casa va a estar aquí para que no estorbe después te la puedes poner por aquí cerquita o aquí abajo donde sea así por ahí ¿le estorba la moto o no? No, no estorba es buenísimo para la roberta no, no estorba mira fíjate chula como te los traigo copeteados eh él me gusta porque está caro y luego para robarte no quiere robar a ninguno si porque yo también yo también le voy a encargar más también a Elena él dice que le gusta robarte un poquito me gusta robarte un poquito no poquito le digo mira fíjate como está lleno si y estaba mojadita la graba aquí entonces ¿no? si si me vengo rozando la moto buenas tardes buenas tardes si y le gusta robar artes si es que dice que para robar para que con poquito aquí te lo va a hacer entonces te voy a dar lugar aquí no aquí los también buenos aquí la mera verdad si yo la mía la tengo pensada hacer allá abajito porque Michelle se la va a hacer como allá si ya me enseñó Michelle donde y yo me la quiero hacer por aquí me dijo que de la piedra hacia abajo y de abajo hacia allá aquí vamos a ir haciendo una cancha nosotros aquí ándale la mitad ¿no? una cabaña para dar pistano va patrón para grabar las cosas algo así esa es la idea si pironguitas una cubeta ¿como usted? una guacha por un lado ahí si ando me pedón ando me bien ebriago hay cosas menos hay que conectar los dios se antojan la mera verdad si aquí me eché una por ahí algo están medio unos amigos arriados algo así por ahí te pago cerveza ¿no? si aquí viene ya el camión amigos y amigas ya con la arena ya para empezar el proyecto la casa de Vivi hola ¿ahí está bien o? si está bien mira un poquito más para adelante ¿no? si si ¿no Vivi? si si no no si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chulada! Hasta pareciera que en harta, pero no ni mucho. Pero ahí está. Cosquilleron el estómago como que... ¡Ay! Vamos, hermanos. Sí, se siente bien bonito. Anoche como que andaba con la emoción y casi no podía dormir y decía, ya. Dice a mi mamá que me huele urbana que pasa descanse y cuando... de la emoción pues es un logro una pregunta patrón que yo no sé el precio como cuánto vale esto así es que el lugar varía el precio por el lugar la distancia pues como nosotros los músicos entre más lejos más caro pero no creo que venda a lo mejor es el de vellis miren familia empezamos a movernos un ratito más y estamos aquí con pollito no lo aseguré lo cierras y lo abrochas yo pensé que lo había abrochado y no lo abroché miren venimos aquí a sacapuato porque venimos a pagarlo el material y pollito me acompañó y encontramos arepas están tan buenas yo tenía ganas de familia en serio canal si hubiera estado embarazada les juro que el guache se me hubiera caído o hubiera tenido cara de arepa ahí la puerta si es que vamos a pasar aquí con un señor vamos a checar unos precios y nos vemos en casa les voy a mostrar el otro viaje nada más que hubo un pequeño accidente con con el camión que nos está llevando los viajes de de arena y le faltó una de piedra la llanta le explotó y pues hay todo un pequeño inconveniente es que familia nos vemos en un ratito más voy a checar aquí y ahora ya terminamos aquí en sacapuato de hacer lo que me mandó a hacer ya checamos unos precios y de hecho sale un poquito más económico con el señor que le acabo de preguntar al último falta preguntarle a una persona más que está cerca de donde nosotros vivemos aquí y yo creo que ya con él ya compararíamos los precios y ya también queremos checar en otra parte pero luego vemos estamos pensando todavía es que quieran o no uno le tiene que buscar uno tiene que ver ya 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 ahorrándote 100 200 300 400 o 500 pesos por tonelada ya ya te alcanza para otra cosita es que familia vámonos para la casa vamos a ver si hoy llega también lo de la piedra para mostrarles no me quiero ir sin mostrarles que ya está la piedra ahí que ya está la arena ahí no me quiero ir sin mostrarles eso y aparte estoy lavando ropa es que hoy ando haciendo de todo poco pero está bien voy a llegar mi casa voy a alcanzar mucho un baño voy a agarrar agua de la pila voy a agarrar cubetazos los voy a subir me voy a bañar con esta agua y como como cuando éramos chiquitos a bañarnos a jicarazos porque el agua del tinaco sale bien caliente está bien bueno para pelear pollos por eso es que vámonos para la casa de mi mamá no para mi casa mía para la de mi mamá y nos vemos acá hay unas cosas ahí en sacacuato que fue papas y tomate verdura chiles una sandía ¿dónde está el gatito? allá está el gatito mira ¿ya viste el gatito? allá está mira ¿ya lo viste? ¿ya viste el miau? ¿qué? la que la tienes que la copa prepara ¿sí? ¿sí Lloris? es que no le eches igual de agua si te dices que no le echas un baño es que si eh si ¡Mani ven! ven ven una foto Yaris ¿nos ayudas? ven ay ay una foto ven ¿cómo le hago papas? ven puedes hacer una foto o nomás se hace el control pero ven Akira ven por una foto miren ya venimos aquí con Yaris y vamos a enchiladas verdes ¿sí? 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 a Aguache le encanta la cámara no, de cheese ¿ahí está la foto? está acá de cheese cheese así, así, así así cheese cheese está acá y también vamos a jugar con pollo pollo de pollo de pollo y vamos vamos a a jugar no jugar con con pollo oh 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 hey ¿ya? no tiene la tarjeta de la smash cuidado ¿cómo estás Dani? foto foto de cheese pues cheese dale estoy cansada estoy cansada hoy sí me cansé yo no sé yo no vivo aquí o sea pero tú no la tienes ahí en tu casa ¿no? ¿cómo la voy a tener en la casa? ¿no? ¿cómo la voy a tener en la casa? algo que necesito y compré varias cosas también pero nos vamos a ver a ver dame ese te lo cambio te lo cambio te lo cambio dame aquel te lo cambio dame aquel dame aquel este 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 me gusta uy uy jajaja no a ver pues el beige ¿listo? ok ese es mía ese es tuyo chocala chocala pues eso ¿saben lo bonito que es tener una piñada como ya vi? sí mhm quiero verles la mía que necesito todo jajaja que estoy honesta cuando llegó aquella cosa no sabía para qué era ¿cuál? eh darte para las brochas no 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 me acordaba ah sí pero bueno qué rico vamos a comer un provechito porque ya casi me voy a ir para mi casa dice Dani pa' arriba pa' arriba y pa' arriba miren la ve pantalones y ahora si quedé ahí colgados yo creo que ya están secos ya están medio secos con este no este no con este calorón ni modo que no seca en verdad y si no este no a este le falta poquito esta bien y este esta bonita vamos a cortarle esto jajaja ¿crees que suegra se me secaron las plantas? no 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 ni a la torrecita ni a la torrecita le tiré el agua acá a los gantos esta bien sucia ahorita la ajá no ajá para que la llenes porfis Dani cortame el mango no Dani cortame el mango ven mango no ese no el grande el grande el grande no ese está muy chiquito es el mango este mango mira este mango cortame este corte 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 es para mi corte el mango no no ese no este eh bueno la lucha la hizo este sí este sí el otro no listo no ya no solo este nada más este más ajá ahí ya está el hermiene le dimos una limpiadita acá a este lado esas plantas estaban ahí dije ah las voy a poner ya a los lados se ve bien ay cómo me gusta cómo huele a tierra mojada ¿verdad? sí es de basura por la que montonamos y a la hija voy a quedar tirada voy a recoger los pantalones para llevármelos ya lo demás me faltó pero pues ya me faltó tiempo se pasa se pasa se pasa se pasa se pasa se pasa adiós no tú no vas open hey con tu madre con tu madre con tu madre adiós miren ahí está en mi madre y ayer le echó agua ahí ahí te voy le tiré la que tenía se ve bien fea yo creo que ya se han metido a bañar ya mira una pluma por ahí de un de una gancita ahí están le quedaron ¿por qué? ¿por qué mi mamá siempre que se va se queda sin gallinas? ¿por qué se lleva la vidura de ellas o porque no le damos de comer? una de dos señor ¿no le damos de comer? sí creo que sí ¿cuándo le diste de comer? Ayer, mi padre da todos los días y ahí en la tienda a comer comida. Sobreviven pues más los pollos que se crecieron solos allá. Aquellos nacieron, crecieron y se están criando solos. ¿Qué hay si velas? Sí, pues. Voy a cortar unas. Mira, ¿quieres la jaula? ¿Te la quieres llevar? No la ocupo. ¿No la quieres tapar el pasillo? ¿Seguro? ¿Por qué? Ahí te la puedo echar ahorita. No, no te preocupes, no la ocupo. No, no la va. La chana sabe dónde va. La chana me quiere más a mí que a ti. Mi soporte. ¿La echas luego? Ay, sí, tú. Esa perrita me quiere bien alto. Está chistosita. Se enojó, Dani. Sí, mira, limpia y la toma de mi abuela Romana después de que la limpie. ¿La limpiaste? ¿La lavé? Qué bueno. Es cierto. La de mi abuela y la de chula. Eso es muy bueno. Fuga. ¿Eh? Fuga. Ah, tú te vas a quedar aquí y a darle aquí. ¿Has dejado de aquí? Ya le voy a dejar a mi papá tu sombrero. A ver, ¿qué hay que quedó? No, esa era para mí. ¿Ahí está? Esa era para mí. ¿Ah, rusas dos? Sí. Mira, vamos a ir a dejarle sombrero a mi abuela. Yo no sé para qué te subes si sabes que te voy a bajar. ¿Por qué vas a bajar? Porque no te vas a despedir de mí. Ese sombrero, ese es mi papá, hace, yo creo que, yo creo que como hace dos años le hice el regalo a ese sombrero. Es un sombrero de astilla de 80 vueltas, hecho a mano. Este es, este es una chulada. ¿No fue de ahí? Sí. ¿No? ¿Cómo? A ver, ché, me voy para acá, papis. Ay, te vas pura, sin nada, ya no hay nada. Exacto, qué triste. Les digo, este sombrero yo se lo regalé a mi papá en su cumpleaños, yo creo que fue como hace cuatro años. ¿Te gustaba la tarifa, de verdad? Ya sé, niño, te cuido mucho, ¿va? Bye, papá. María, más no sabes cuándo llegas. Qué chulada. Qué chulada de trabajo. Ahí están las trenzas. Pero bueno, vámonos. Ahora sí, esos sombreros los pueden usar así. O así. Los quedan en caballo. O así. Lo meten aquí. Y así. Es una chulada este, este sombrero. Ay, me encantan. A mí lo que es bota, sombrero, guarache. Ah, me encanta. Te lo cambio por las zapatillas más bonitas, te lo cambio por los tenis de marca más lindos. Guarache y bota. Me encanta, me fascina. ¿Por qué será que yo soy puerranchera? Ustedes saben que a mí muchas cosas no me interesan como la marca, ¿verdad? Pero lo que es sombrero, calentanos, me fascina. Es que, vámonos familia, ya es un poquito tarde. Terminé de hacer algunas cositas. Nos faltó todavía un viaje de piedra. Luego se lo voy a venir a mostrar porque ya es tarde. Se lo voy a mostrar de lejos, tal vez ahorita. Y voy a pasar a despedirme de mi pa. Le fuimos a dejar de comer para que comiera. También y ya, voy a dejarle su sombrero y me voy a despedir. ¿Qué? Vámonos. Justo va saliendo el camión de hacerme el último viaje de grava. Ahí está. Viene saliendo, gracias a Dios. Yo creo que hoy por hoy es todo. Y nos vemos mañana. Les voy a enseñar. De aquí a lo mejor se llega a alcanzar a ver. Sí, ¿verdad? Allá. Ya nos trajeron, ahora sí, la grava y la arena. No alcanzaron a traerme el viaje de piedra. Pero mañana nos lo van a traer. Y también lo van a dejar ahí a un lado. Piénsenlo bien, imagínenselo. Ahí la casa se va a ver bien bonita. Pero, ay, qué bonito. Qué bonito soñar. Es que vámonos a mí no de una vez para la casa porque estoy bien cansada. Tengo ganas de darme un buen baño. Y si quieren escuchar una canción para que les alegre su estado de ánimo. Escuchen esta canción. Se llama Estoy contento de Toledo. Está padre. Lo voy a poner un pedacito. Usted es la mejor versión de usted mismo. Nadie puede ser una mejor versión de usted mismo. Así que sea usted. Buenos días. Todos queremos ver a mi ego. Si ustedes también lo son. Tal vez yo no sé. Pero, yo no sé. Pero, yo no sé. Por mis hijos, soy tú. hasta mi propia vida casi casi oh si le alcanzaste a conectar si me tardé un buen ahí estaba apurado ahí queriendo la conectar y mire pues que te saliste y dije ahora que anda haciendo este hombre no me salí por eso entonces no recuerdo que iba a agarrar y la mire bueno le voy a pegar mi amor me cortó pedazos de melón que está bien bueno si te andabas jugando con él pero está bien bueno no me arrepiento de nada a mi me encanta amor el melón la sandía el mango el mango aquí abajo no quedó tan tan bien porque no me caben los dedos no? no pero bueno ya algo es algo dijo el calvo el calvo o el caldo? el calvo calvo algo es algo el dicho es de un calvo oh mira que interesante y como las enciende? así así falta un pedacito nada más si yo creo que sabes lo que vamos a hacer venden pedazos pequeños y la vamos a poner aquí a ver cuando tengamos cinco y a decirlo en casa genial mira mira pero si le puedes poner a que se vea menos como rápido no? o si? no no trae control no trae nada no no ya se va a ver nos va a encandilar son chinas ah buen punto en serio no venía ni una nada 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 supongo que ahorita tiene que normalizar con el sonido pero no encuentro ni el control te voy a dar la luz porque la voy a encender si por favor aquí está a ver a ver por una película cualquiera no está muy y no tiene no tiene botón yo creo que no ah si 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 tienes acuesta y lo apagas así así mero y aquí lo apagas mira así está mejor mucho mejor mira ahí se apaga y ahí se va a lo grande mira muchísimo mejor ¿verdad? a ver si me voy a poner la luz ok ándale sí bueno yo me voy a dar a bañar no 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 Gracias por ver el video.